La rumba nos llama caballero que sabroso está Cuando suenan los palitos no hay quien se pueda aguantar Y la tumbadora buena siempre te pone a gozar Si quieres saber lo que es sabroso ven a huarachar Si quieres saber lo que es sabroso ven a huarachar Dime, ¿qué pasó? La rumba nos llama caballero que sabroso está Cuando suenan los palitos no hay quien se pueda aguantar Y la tumbadora buena siempre te pone a gozar Si quieres saber lo que es sabroso ven a huarachar Si quieres saber lo que es sabroso ven a huarachar Ven a bailar, rumbero Pero baila sabroso mi rumba, rumbero Ven a bailar, rumbero Si los palitos van a sonar Ven a bailar, rumbero La tumbadora va a replicar tu vela Ven a bailar, rumbero Están sonando los huevos Ven a bailar, rumbero Pero contigo quiero rumpiar Ven a bailar, rumbero Hasta mañana voy a gozar tu vela Ven a bailar, rumbero Rumbero bueno vacila el sol Ven a bailar, rumbero Que yo lo toco de corazón Ven a bailar, rumbero Para que lo bailes Para que lo goces Ven baila conmigo Canela Pues son cubanos Har���o hay raras Ven a bailar, rumbero Que yo debo Conca以- inversiones Ven a bailar, rumbero Opo Conca以- beans Conca- Bread B- Ha-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar. Gracias por ver el video. Ven a bailar, rumbero, pero contigo voy a rumbear. Ven a bailar, rumbero, hasta mañana voy a gozar tu bebé. Ven a bailar, rumbero, con el canel yo me muero. Ven a bailar, rumbero, rumbero bueno vacila el sol. Ven a bailar, rumbero, que yo lo toco de corazón. Ven a bailar, rumbero, están sonando los huevos. Ven a bailar, rumbero.